para el nuevo y para la especial sale volvido bala ya no se vuelven monedas ya se vuelven todos porque hay que subir de nivel vale tío vale que más se viene salvia de la estrella por favor se viene el sario samurái se viene el mario samurái no hay más qué onda gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal chicos yo soy cristiana que estamos en el marcador maldita estamos aquí en la carrera diaria si es maldita y estamos bueno con el mario samurái me dan el privilegio de jugar con el mario samurái que me cago tío bueno me fui al vacío pero no pasó nada nos dan un furo venga vamos a pegarles para conseguir unas cuantas moneditas bonitas y estamos con el mario samurái con el coche del viento se ve chido se ve chido está potente me gustó mucho estamos completando la carrera diaria vamos a tirar rubis justamente vamos a tirar por ese brother vamos a gastarnos unos cuantos jóvenes voy a tratar de tirar todas las las tuberías mira el boomerang viene bien para pegarles a todos también para robar moneditas está muy chido ojalá lo consigamos chicos que si lo quiero me hace falta un personaje con boomerang que pegue duro hace falta un amigo que un personaje con boomerang me pegue duro vamos a darle y ya estamos en la última vuelta lo bueno que es lago vainilla está muy pequeña esta pista lástima que también ya se nos acaba el bueno samurái yo creo que lo consigamos le tomamos una foto chida y negro en el desafío de la foto perfecta la otra vez y se quedó mamón la ley la publica en el twitter vamos a ver uy se quedan el rayo gente vale me salgo se salió mi caja eh que sobre todo vemos que el voto es un chinito no le di wey no le di ningún dato de ese wey pensé que le iba a dar venga ya completaron la carrera vamos a tirar como 90 rubis si me va bien a los no a los primeros 10 a los primeros 45 pues hasta ahí y voy a bajar para la mañana porque hoy es sábado no sé cuándo yo creo que al rato estaré subiendo el vídeo hoy es sábado y mañana se viene el domingo se viene la especial o sea al rato chicos ya sé que hay que cruzar los dedos cruzar los dedos de que me vaya bien ahorita y se vuelve verde la del desafío del día también estamos juntando las fechas para tirar todas todas juntas a ver a ver tío sorprende o tres moneditas ok porque son bienvenidas también que me gasté unas en un boleto de la tienda me gasté 13 mil esas copas es nueva esa es pista nueva y no la tenemos para completar el paso de dorados faltan 67 nos faltan muchísimas pues vale vale venga ya nos acabamos lo que son los tiros gratuitos nos acabamos todo y vamos a vamos a darle ya la teoría la dije a 98 se acuerdan voy a voy a tirar sin nada no voy a gastar mis fichas verdes no voy a comprar los robes apenas tengo dos mil 614 son ocho mil las que nos sueltan casi nueve y tal vez 10k para comprarlo de más de la tienda 10 mil o más bueno uno sí no lo sé no lo sé pero venga vamos a arrancar con los disparos que es importante por lo que todos vienen a ver 45 disparos vamos a darle con los 10 disparos 45 robes que usa los dedos que la primera me salga dorada tío por favor que nada más voy a aventar un samurai por favor por favor creo que se viene el samurai no es por ser mamón pero creo que se viene el samurai creo porque se volvió dorada que bueno que no reinicie porque iba a reiniciar en los tiros gratuitos cuando hicimos el directo iba a reiniciar pero dije no ahora no voy a reiniciar la última vez que me pasó me salió mal cuando entramos por el aviador creo que fue horrible y ahorita me sale dorada ya la voy a soltar vamos que dice cruza los dedos por favor tío por favor no me trolees dame el mario samurai de primera que lo necesito déjame algo para la para la liga en galón de guardia de la próxima copa competitiva no tengo nada estoy frito también me voy no me vendría muy bien la de isi yucata espero que no más me gasto 45 no quiero gastar más porque mañana sale especial quiero tener rubis aunque sea los 90 para ellos para no uy para el especial sale bolido bala ya no se vuelven monedas ya se vuelven todos porque hay que subir de nivel vale tío vale sal viene la estrella por favor se viene el usuario samurai se viene el mario samuraito que troleada brother que troleada wey troleada porque me salió bolsitos wey porque me salió bolsitos no seas mamón yo quería wey pero yo quería amar mario samurai espero que aquí no acabe sube nivel al 6 me vale un chosto creo que lo tengo para la liga pero tengo mejor el raybo wey porque tienes que subir tú porque el raybo es de caja de monedas no manches bro estamos muertos creo que se fue se me fue mi se me fue mi mario samuraito por ese bolsitos wey ya están y me están dando ganas de tirar otros 45 bro a ver 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 nave bose no tío creo que ya fue ya no sé si se hace otra estrella uy la quito creo que es el último vamos una efe bro me troleó me troleó boositos wey me troleó maldito boositos me troleó el pinche boositos salió un huesito me salió muy muy que acá está todo ya mira este troll wey mira este troll no sé si me tiró los otros de una o ya no a ver aguanta casco samurais samurais rápido casco origami y ahora me va a salir más singular el que trae me puede salir de ese le voy a tirar le voy a tirar porque puede que me vuelva a salir dorada dijimos 90 y ya tengo oportunidad de conseguir otros 90 aproximadamente unos 100 con la con el carro pro con el que falta del pase dorado y subiendo de nivel unas cositas más si los de la tienda si completamos 90 para tirar mañana la especial y después juntar ganar la liga para la yucata que hay que tirar por la yucata hubo muchos rubios que hay que juntar esta temporada y luego la próxima temporada que es el yoshi no sé que nos tenga preparado el de un nintendo pero vale me la voy a jugar solo porque quiero hacer mario con boomerang o algo bueno quiero algo siento que va a pegar duro el mario vamos vuélvete dorada tío se vuelve dorada de nuevo que bueno si se volvía verde me iba a poner a llorar porque ahí iba a acabar nuestra apertura no iba a salir nada venga venga tío por favor nintendo no me no me trollees porque voy a poner a llorar ya me trollees te suena con bauxito desde aquí ya dame aunque sea el mario samurái wey dámelo de primera no sale sale la baby peach creo que salió anteriormente igual de primera la baby peach salen las dos tuberías doradas en reiniciar no sale la flor rosa sube nivel 5 ok ok vamos que más si viene que no salga otro troll ya no va a salir otro troll porque ya lo sacamos que fue bauxito nuestro troll por cierto aquí se tienen que venir ahí viene la estrella tío es el samurái es el samurái estoy seguro estoy seguro ya 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 wey tenemos ya el mario samurái de boomerang eso es todo papi eso es todo me gustó la gente arruíz pero lo tengo genial eso es todo bien mario samurái espero que pegue muy duro en las ligas ya que tenemos nuestro boomerang vamos a ver si se viene cochecita o algo más se cola uff de nuevo f1 ok creo que significa dino fórmula 1 o nada se pues yo creo que si f1 vamos vamos tubiturbo ok vamos a ver si se vuelve más más chida esta apertura si sale otro otro voy a simular el coche oh y la la papi lo que te decía el ala huevo eso es todo eso es todo me falta que salga el coche hay probabilidad que salga el coche tío hay probabilidad que salga el coche también vamos si me saco todo el set me pongo a llorar ya me voy feliz ya me voy feliz con estos 20 disparos ya me llevo los 2 los destacados vamos tío otro otro alala uy no ya tengo alala que deja el coche sale un cupita creo que falta uno el coche el coche el coche el coche uff muy bien carro fulminante no pasa nada me voy feliz con esto ahora sí me saco el ala el coche no lo saco lamentablemente creo que ya no lo va a poder obtener creo que viene bien vamos a ver cómo nos ha completado con la liga ok pues ya sacamos la digamos a 78 sacamos el destacado nos falta el coche lamentablemente no lo voy a traer ya por ella no lo voy a obtener samurái rápido me llevo lo que yo quería el personaje que lo que quería yo que era el personaje la primera fue troleada la primera fue troleada no se vale no se vale vamos a regresarnos rápido a la liga como esas 93 mil tío tío pero para esta liga no es donde estoy frito aquí sí tengo poder aquí el samurái no me no lo necesito porque tengo el raybo creo que es en la otra no me acuerdo pero ya quiero el samurái la gente me gustó mucho la gente sí me gustó a mí el mar de samurái se ve chido se ve chido como que sí sí se ve impotente saber todo un batallador no que los otros como que nada se vean chidos pero no me gustaban tanto lo del astronauta se ve propio no me llamó la atención y el samurái sí sí me llamó la atención bastante cuántos circuitos tiene 2 4 6 8 9 11 13 15 circuitos a ver si después le van metiendo más por ahora que estamos bien con la liga aquí también que aquí tenemos aquí todos puros personajes de monedas lo que tengo acá tengo al bowser felino al nivel 7 que vamos a destrozar acá tengo mario samurái aquí puedo escoger o caja de monedas o mario a quien subo no sé yo creo que le pego al caja de monedas con el ray bomba de todas formas voy a tener aquí en galón wario dime que ya está cubierto no wey no me cubría no me cubría la yucata tenemos que conseguirla para que me cubra esa tela vio está ahí vale no pasa nada no pasa nada aquí creo que estoy muy bien cubierto creo que el samurái entonces no lo necesitaba pero ya lo saqué ya lo saqué por gusto por gusto aquí aquí es donde lo quería usar aquí es donde lo quería usar pero no van a usar tantos boletos para subir más de nivel 5 o nivel 5 que está muy difícil mejor me lo guardo voy a usarme shagai pues dale vale vamos a ver en las alas a ver si también las uso y si las uso pero tengo una de claxon alto ahí no estoy tan mal a ver aquí ya vamos a ver aquí si estoy horrible un volómetro el volómetro está salvando y tonalón de wario es la que me preocupa para la próxima temporada está galón de wario la que más me preocupa vamos a ver qué tengo aquí también tengo todo completo y estamos a la pichucata ya me voy con el mario mario samurái muy feliz y me voy muy muy feliz vanita créanme que me voy muy feliz a ver que sale la tengo en ala también también tengo ala en esa en mansión ninja y pues vale gente aquí vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado no sé qué opinan sobre la perdida de tu vida sobre ese mario samurái que es un tremendo tremendo gracias y el nintendo me hizo sufrir un poco con ese gozitos pero al final de cuentas terminó saliendo y pues aquí vamos a dejar el video de hoy chicos espero que les haya gustado no olviden compartir reventar ese botón de like sobre todo porque si me salió el mario samurái me salió también de paso el alita origami no sé cómo se llama no no recuerdo su nombre no lo he visto bien pero algo así ha de ser y pues espero que se ha gustado nos vemos en la próxima papá y 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